Acá el problema comienza por un reclamo de toda la sociedad, que es el reclamo de más seguridad. Acá hay un chofer que sufre un episodio de inseguridad y luego el gremio decide parar. Nosotros estamos en contra de que se haya dejado de a pie a la ciudadanía, estamos en contra de que haya sido de manera brusca y prácticamente sin aviso, y podíamos ver en las paradas de ómnibus fundamentalmente, el sábado, a personas mayores que quizás no se enteran a través de las redes sociales, de los whatsapp, donde muchos rápidamente se enteraron que había paro y no salieron esperando en esas garitas. Y me parece que eso hay que tener un poco más de sentido común y un poco más de solidaridad con el usuario y el sector ómnibus debería tomar algunas medidas para evitar ese tipo de situaciones. Pero también entendemos la preocupación de los funcionarios que están con miedo, que están cansados de que se los robe. Y acá el gobierno nacional es quien tiene que encontrar la solución a la problemática de inseguridad y el gobierno departamental quien tiene que encontrar la solución para que no sigan robando ómnibus. Puede ser el de sacar el efectivo de arriba de los ómnibus, puede ser, y pueden ser tantas otras. Pero todo parte de que en Uruguay estamos en una situación de inseguridad brutal y que no para de crecer año a año. Y lo que nosotros queremos es no acostumbrarnos, porque han pasado años y parece que nos hemos ido acostumbrando a que estas situaciones son normales y no es normal vivir con miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!